A pesar de la promoción que se le ha dado a Michoacán con eventos culturales, el aumento de la violencia ha afectado seriamente al sector turístico durante los últimos meses, reconoció Roberto Monroy, secretario del Ramo, quien confió que la situación se revierta en breve. Ha sido complicado los últimos meses, ha sido complicado porque no obstante los esfuerzos que hacemos con eventos, con promociones, con capacitaciones, con actividades, con infraestructura, pues siempre ha habido esta, bueno últimamente ha habido esta situación de los eventos de la delincuencia y siempre ha frenado la imagen, la percepción. En entrevista dijo que pese a la primera fase del acuerdo por Michoacán, no se ha dado una recuperación en el sector debido a que la presencia de las Fuerzas Armadas ha inhibido a los turistas, pero confió en que en breve se comiencen a ver los resultados. Ahorita sí nos ha pegado esta situación porque era el primer paso de ser presidente de la República, de recuperar los territorios y se están recuperando. El siguiente paso es el desarrollo y la promoción de los territorios. Ahora lo que hay que mostrar es que además de todo eso, Michoacán es un lugar seguro para que la gente venga y camine todo el Estado, eso es lo que estamos buscando. El encargado de promocionar turísticamente a Michoacán se mostró contento de que entre los principales anuncios hechos el martes por el Ejecutivo Federal para recuperar el Estado de Derecho en el Estado, están cimentados principalmente en este sector. Que en la mente del presidente de la República pase Michoacán ya como un destino de clase mundial, como lo es Cancún, como lo son Los Cabos, como lo es Acapulco, en fin, yo creo que Michoacán tiene todo para hacerlo. La segunda fase del acuerdo por Michoacán arrancó este martes con la visita del presidente Enrique Peña Nieto, contempla el apoyo a programas sociales y la difusión de las bellezas naturales y culturales de la entidad. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV.